¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bim! Sí que lo sabéis todos y bienvenidos también a un vídeo raro, atípico un poco, porque vamos a hacer un preguntas y respuestas en jueves, pero ¿por qué lo vamos a hacer, José? Pues porque está todo... Porque tenemos news. Claro, está todo el mundo hablando de cómo va a volver la NBA, cuál es la estructura, cuál es el formato correcto, o sea, jugar a tipo mundial. Vamos a verlo. Hoy tenemos muchas cosas que hablar, familia, y por eso traemos este formato en el que vamos a contestar a vuestras preguntas. Nos han llegado muchas y hay varias que son sobre la misma temática. Entonces vamos a intentar explicar un poco cuáles son los planes que tiene la NBA sobre la mesa, sobre todo el tema este del mundial, que la verdad es que suena bastante curioso, y vamos a intentar tenerlo todo claro y daros nuestra opinión sobre qué nos parece esta movida, porque la verdad es que un formato así fresquito sería curioso. A ver, es que es una temporada tan rara, José, que prácticamente es ideal para meter cosas más raras todavía. O sea, quiero decir... Claro, para probar algo así diferente. Claro, estamos tan acostumbrados al cambio estos últimos meses, estamos tan acostumbrados a que todo salga al revés de lo que teníamos planeado y a tener que irnos acostumbrándose a unas cosas u otras, que prácticamente ya todo lo que nos tiren, pues bueno, si es por el espectáculo, pues para adelante, ¿no? Mientras haya baloncesto, todo va a estar fantástico. Suscribíos al canal, familia, porque vamos a seguir informando de todo y con todo tipo de vídeos. Y vamos a empezar con una pregunta de Gabriel Miranda Vega que resume un poquito todo. ¿Qué opción de las que han salido veis mejor para acabar la temporada? Playoffs tradicionales, playoffs sin conferencias o estilo mundial con cuatro o cinco grupos. Un saludo trasatlánticos. Ahora vamos a hablar un poco de ese tema del Mundial, lo vamos a explicar bien para que todos lo entendáis, pero está también sobre la mesa la opción de hacer unos playoffs sin conferencias. Sería curioso, ya sabéis que es un tema que se habla siempre porque sería bastante interesante ver a equipos del oeste enfrentándose a equipos del este también en primera ronda, etc. Y es otra opción que se baraja, que se clasifiquen ya directamente los 16 equipos con mejor récord y fuera. Y a partir de ahí jugar. Es curioso también. Sí, a ver, es que esto lo baraja siempre la NBA y siempre se habla de si sería más justo que entraran los 16 con mejor récord independientemente de la conferencia en la que sean. Es evidente que es un sistema que necesitaría una temporada completa jugada de otra manera. Además, porque los equipos ya sabéis que juegan más partidos contra los equipos de sus divisiones y sus conferencias que contra los de la otra. Con lo cual, para que fuera todo del todo justo, habría que cambiar bastantes cosas del funcionamiento habitual de la NBA. Pero ¿qué pasa? Es una temporada como decimos, tan rara que la NBA parece que está dispuesta a probar cosas diferentes para darle al público el mayor espectáculo posible. ¿Qué nos daría este formato del 1 al 16 sin conferencias? Pues nos daría unos play-offs diferentes con unas primeras rondas muy raras. Ahora mismo, por ejemplo, habría una primera ronda ahí Brooklyn-Los Ángeles-Lakers, que explota la cabeza solo de pensarlo. Y nos daría la opción de que no se enfrentaran Clippers y Lakers hasta una hipotética final, que es una cosa que se ha hablado mucho últimamente. Sí, esto se habló en lo de Silver. Hace poco, cuando quería meter nuevos cambios y tal, uno era este. Que pudiéramos ver una final de equipos de la misma conferencia, que sería bastante curioso. ¿Tú qué opinas de esto, José? A mí me parece interesante. Todo lo que sea diferente, es verdad que habría que modificarlo porque está todo hecho así para que los equipos no tengan que viajar tanto. Esto imagino que lo sabréis todos. Entonces, si se cambia eso, habría que modificar, como tú dices, bastantes cosas del calendario. Pero a mí la idea de que los dos mejores equipos, sean de donde sean, se puedan enfrentar, si los Lakers y los Clippers son los mejores equipos de la NBA, que haya la posibilidad de que jueguen en finales, a mí eso me parece interesante. La idea básica está bien y es verdad que si se cambiara todo lo demás, sería interesante trasladarlo a una temporada normal de la NBA. Pero yo he de reconocer, tío, que el otro día cuando vi el cuadro, lo puse en Twitter, tío. El otro día cuando vi el cuadro, pensé, tío, esto no es la NBA, tío. O sea, esto es una cosa rara, tío. La vida son cambios, Sergio. Y otro posible cambio es el que nos dice Pete Michael, que primero nos dice que cuándo volveremos a grabar juntos, todavía no lo sabemos, amigo, os informaremos cuando lo sepamos. Y la pregunta de NBA, viendo la posibilidad de que se juegue el Mundial NBA, eso suena muy bien, sabiendo los equipos que están en cada tier, ¿cuál sería para vosotros el grupo de la muerte y el grupo más fácil? Gracias, tíos. Aquí hay que decir que todavía no se sabe nada de los grupos. Se sabe cómo podría ser, os vamos a poner un ejemplo ahora, pero estos equipos que os vamos a poner ahora no es como sería, es solo un ejemplo que se está planteando. Os lo voy a poner ya, ahí lo estáis viendo. Habría cinco tiers, estarían ordenados los equipos por nivel durante la temporada e irían un equipo de cada tier a cada grupo de los cuatro diferentes. Habría un total de 20 equipos, lo estáis viendo ahí. El grupo 1 pues tiene un equipo del tier 1, del tier 2, del tier 3, del tier 4 y del tier 5. Así están todos los grupos equilibrados. Y aquí estarían, pues por ejemplo, ahí veis en un grupo los Bucks, los Jazz, los Sixers, los Grizzlies y los Blazers. Curioso, ¿no? Y estos equipos se enfrentarían y estarían 20 equipos totales que serían los 16 de playoff más 4 que serían equipos de la conferencia oeste, todos los que estaban peleando por esos últimos puestos. Sí, serían los 4 restantes con mejor récord que en este caso coincide que son los 4 de la conferencia oeste. Este es un sistema que planteó el otro día Kevin O'Connor en The Ringer y la verdad es que es muy interesante por varias cosas, pero sobre todo quizá es atractivo por encima de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Sí. La NBA, ¿qué echa en falta ahora? O sea, ¿qué necesita la NBA? Partidos, cuantos más mejor dentro de las posibilidades, dejar a equipos fuera para reducir el riesgo de contagios y desde luego que la gente pues tenga un nivel de interés por la NBA bestial. Por cada partido, exacto. Claro, entonces esta fase de grupo consigue muchas de las cosas. Primero deja a 10 equipos fuera, los 10 peores equipos de la NBA en lo que llevaba de temporada ya no volverían a jugar. Y estos 20 equipos que volverían a jugar volverían todos con posibilidades de avanzar. Con lo cual no pasaría lo que dijo Lillard el otro día de yo no vuelvo a jugar si no tengo opciones reales de que pase algo. Todos tendrían opciones. Y por supuesto nos regalaría, quitaría la primera ronda de playoff series como el Milwaukee Orlando. Claro, posibles 4-0 que no le interesan a mucha gente. Eso es. Y a cambio nos daría esta fase de grupos en la que todos los equipos se enfrentarían dos veces. Un total de 80 partidos en primera ronda, que es más o menos el doble de los que se juegan en primera ronda todos los años. Y además partidos súper interesantes. Todas las noches tendríamos uno, dos, tres partidos súper interesantes en todos los grupos. Entonces la verdad es que suena muy fresco. Sería una maravilla y luego pasarían los dos mejores equipos de cada uno de esos grupos. La siguiente ronda y a partir de ahí tengo entendido que serían rondas de siete partidos. Sí, sí, playoff normales. Cuartos, semis y finales. Sería como una nueva manera de hacer la primera ronda para que sea muy interesante, involucrando a nuevos equipos. La verdad es que sería bastante curioso y pensamos en lo que nos dice también Álvaro Cervera. ¿Pensáis que este año puede haber un campeón raro? Como los años de lockout, por ejemplo. Si tuvierais que apostar por uno, cuál sería. Claro, o sea, si tenemos esta movida en la que cualquier equipo, si gana ahí unos cuantos partidos, puede pasar a la siguiente ronda y uno si llega un poco flojo del palón de coronavirus se puede ir fuera, pues es posible que algunos equipos que estén mejor físicamente o lo que sea, pasen de ronda. A mí se me ocurre, por ejemplo, un equipo que está bien posicionado, Miami, ¿no? Un equipo que tiene una buena plantilla, ¿qué tal? Pues a lo mejor de repente esta temporada puede dar la sorpresa. Claro, él se refiere a que en años habituales, por lo normales que hubiéramos dicho, los grandes favoritos eran los Lakers, los Clippers, los Bucks. Esos eran los grandes favoritos para ganar el anillo. Entonces, es verdad que si se diera un formato de este tipo y por todo lo raro que ha sido la temporada, pues nos puede pasar algo como lo de los Knicks en el 99, ¿no? Que de repente haya un equipo en las finales, pues que sea, que no esperábamos, ¿no? En esas finales. A mí se me ocurre, te ríes porque he ido a los Knicks, ¿no? Sí, porque tienen que pasar cosas raras para que lleguen a las finales. Ya, 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 también. A mí se me ocurre, pues por ejemplo, equipos que estaban peleando, tipo, imagínate, por ejemplo, Chris Paul, Oklahoma, ¿sabes? Claro, sí, sí. Imagínate, de repente, ese equipo estaba funcionando súper bien esta temporada, no estaba entre los grandes favoritos, pero imagínate que de repente hace una buena fase de grupos, se mete primero de su grupo, imagínate, de repente. Oklahoma con Chris Paul, ¿eh? Sería, vamos, el acabose. O Popovich, ¿eh? Que es que a la mínima que le des un poquito el brazo, te lo coge y... Bueno, hay varias cosas muy curiosas de esto. ¿Se contaría a los Spets como que sigue la racha de playoffs? Claro, sí, sí. ¿Seguiría la racha de playoffs de JJ Redick, que nunca se los ha perdido tampoco? Pues seguramente. Hay movidas curiosas, ¿eh? Hay movidas curiosas. Está muy bien y vamos a ver cómo avanza. Sherlock Holmes Jr. nos dice, quinta vez que pregunto, a ver si hay suerte, con puntos suspensivos. Ya, ya, ya. Top 3 de entrenadores que nunca han ganado un anillo y que aportan a sus equipos. También nos pregunta aquí, como veis, Kinito & Company, que después de ver las dance, conocer un poco más a Phil Jackson, si tuviéramos que elegir, Phil Jackson o Greg Popovich, ¿con quién nos quedaríamos? Primero vamos a decir que recibimos muchas preguntas, chicos, y que hacemos lo posible por meter las que más variedad de temas nos da para hablar. Hay muchas preguntas que resazamos porque ya hay otra que nos parece un poco mejor, pero sabéis que siempre os agradecemos muchísimo que nos mandéis tantas y intentamos coger las más diversas posibles. Buques, que no son los buques. Dicho esto, chicos, vamos a hacer un vídeo este fin de semana hablando de el mejor entrenador de la historia, ¿no? A raíz de este tipo de cosas, vamos a hacer un estudio y a ver qué nos sale, ¿no? Seguro que hay grandes nombres ahí. Sí, en base a la primera pregunta, por cierto, lo que decía de los top 3 entrenadores de ahora sin anillo, pues seguramente habría que meter a Brad Stevens, ¿no? Probablemente. Seguramente, sí, sí. Yo metería a Maida Antony, seguramente también, que siempre... Yo también. Es un entrenador polémico porque arriesga mucho, pero seguramente metería a Antony. Se me ocurre también con el Snyder, el de Utah Jazz. Bueno, hay varios nombres, hay varios nombres. Paco Guerrero, vuelvo a intentarlo. ¿Quién es más importante para la historia de Memphis, Marc Gasol o Pau Gasol? Interesante pregunta, Paco, porque los dos son claramente historia de la franquicia, pero yo tengo clara mi respuesta, ¿eh? ¿Tú también? Yo no, yo no la tengo clara. Yo creo que se pueden argumentar las dos cosas. Si quieres, dile a tu primero y luego te explico. Yo diría Marc Gasol, porque a pesar de que Pau Gasol fue el jugador con el que primero llegaron a playoff los Grizzlies, que ya sabéis que es una franquicia con poca historia, con Pau Gasol llegaron por primera vez, me parece, la temporada 2004, pero nunca llegaron a pasar de primera ronda. Son cuatro partidos los que juegan siempre con Pau Gasol en playoff y luego con Marc Gasol sí que llegan a semis de conferencia dos veces, llegan a finales de conferencia. Entonces, el mejor momento de la franquicia a nivel competición, a nivel llegar lejos en playoff, es con Marc Gasol. Entonces, bueno, yo diría que Marc Gasol es como más importante a ese nivel para la historia. Los Grizzlies del grit and grind en su apogeo, vamos. Esos años de Marc Gasol, Zach Randolph, Mike Conley, Tony Allen. Se parten la cabeza. Y nos dieron muchísimas series de playoff entretenidísimas, la verdad. Es que fue genial esa era de los Grizzlies y es la mejor, como tú dices, la franquicia. Yo creo que se puede argumentar Pau por lo que tú has dicho, porque fue el primero, ¿sabes? Claro. Sí, sí. Empezó a... Apartó las hojas en la selva. Claro. Y si no hubiera apartado Pau Gasol las hojas en la selva, a machete, a lo mejor no hubieran llegado después la guerrilla a hacer lo que hizo, ¿no? Puede ser. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, bueno, creo que se pueden argumentar las dos cosas, pero en principio Marc Gasol es más importante para la historia de los Grizzlies, seguramente. Sí. Efectivamente. Cule de bien. Hola, Megabuques. Ordenada de los siguientes jugadores, según cuál creéis que tiene el techo más alto como jugador. Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Trey Young, David Booker, Jamorant. Esto es muy difícil, muy, muy difícil. Pero es interesante, ¿eh? Es interesante, sí. Yo creo que pondría por encima a Trey Young, Jamorant. Para mí también. Yo creo que Trey Young es el uno, para mí, de techo. Sí, sí. Yo igual haría Trey Young, Jamorant, luego Booker Ingram o Ingram Booker y el último Kuzma, sería para mí. Ese sería mi orden. Sí, probablemente yo también. Aunque Kuzma, la verdad es que engaña. O sea, Kuzma estando en otro equipo, a lo mejor pensaríamos que es un jugador con un techo más alto, como le ha pasado a Ingram, por ejemplo. Si nos hubieran hecho la pregunta el año pasado, pues imagínate, seguramente a Ingram lo hubiéramos puesto por debajo y ahora pensamos que puede tener un techo más alto. Pero bueno, sin duda, para los dos primeros, Trey Young, y Jamorant. Sin duda. Tienen pinta de jugones de los buenos. Seguimos con Rodrigo, que nos dice qué pasa, Buques. Desde Ceuta os mando la siguiente pregunta. ¿Creéis que en estos años los Lakers van a poder superar en anillos a los Celtics? Yo tengo mi respuesta. Espero la vuestra un fuerte abrazo. Tengo mi respuesta, pero no la dice, ¿no? Se la guarda. No, no, no. Hay que decir que son las dos franquicias más laureadas de la historia. Muy bien. Esto ya lo sabéis. Y se me ha ocurrido una cosa, Sergio, viendo esta pregunta. A ver. ¿Por qué no hacemos, tío, este fin de semana? Hoy es jueves. ¿Por qué no hacemos este fin de semana un Tiermaker ordenando a las franquicias de la historia? ¿Sabes? Ay, qué lío. Te quieres meter en un lío tú, ¿no? O sea, poniendo las que más anillos hayan ganado arriba, las que más finales hayan... ¿Sabes? Los Lakers y los Celtics arriba y desde ahí para abajo la pirámide, ¿no? Bueno, es un buen plan, ¿no? O sea, se me ha ocurrido viendo esta pregunta de Rodrigo. Hombre, puede ser. Lo que pasa es que nos van a dar cera, pero vale. Bueno, yo creo que puede ser divertido y nos mojamos ahí. Si le parece a Rodrigo y ahora, pues, no contestamos a esta pregunta, que es muy complicado. Y vamos a terminar con Richard Waterson, que nos dice, si tuvieseis que transportaros a un momento en el tiempo y un lugar para hacer una entrevista a alguien relacionado con el baloncesto en toda la historia, ¿a quién entrevistaríais? Por ejemplo, el creador de baloncesto, el señor Naismith, Jordan en el 96, Wilt en los 60, etcétera. Saludos, buques. Ya, ya, ya. Hombre, pues, la hombre, Jordan en el 96 es muy buena. Claro, claro. Pero Jordan casi me gustaría más en el 93, ¿no? Cuando se va a jugar al béisbol. Me gustaría hacer una entrevistilla y a ver qué tenía en la cabeza, de verdad. Cuando se va a retirar, sí. Luego, a mí, la exclusiva de Lebron cuando volvió a Cleveland. Hombre, y la exclusiva de Lebron a Miami, ¿eh? Ojo. Y la exclusiva de Lebron a Miami, esas son bastante gordas. Cualquiera de esas dos hubiera molado hacer alguna entrevista. ¿Tú crees que tú y yo lo hubiéramos hecho con más... Sabes que se habló mucho de que aquello de ESPN, pues fue... Digamos que no es el mejor momento de la carrera de Lebron, ¿sabes? A ese nivel. Sí, sí, se le criticó mucho. A nivel comunicación. ¿Tú crees que tú y yo lo hubiéramos manejado mejor eso? No lo sé. No creo, ¿no? No tiene pinta. No creo. No lo veo yo. Aquí se queda este vídeo de jueves improvisado de preguntas y respuestas. Esperamos que os haya molado. Contadnos abajo cuál es el formato que más os molaría de regreso de la NBA y os iremos informando con todas las novedades que seguro que a partir de la semana que viene conocemos más cositas. Estamos deseándolo además porque seguro que la semana que viene tenemos ya big news sobre la NBA. Por cierto, nos preguntaban por las entrevistas en esa última pregunta. Ayer, José, subimos un vídeo con nuestras anécdotas. Bueno, algunas de nuestras anécdotas con grandes jugadores, con grandes estrellas de la NBA y no os lo podéis perder. Está ya en el canal. No hemos metido a Wiggins, que sabemos que alguno nos lo pedía, pero bueno. Hay algo de Wiggins por ahí. Es que el otro día se lo conté a José, se lo puedo contar a la gente también, rápido. Le hice una entrevista a Wiggins. Eso existe. O sea, eso existe. Hay una entrevista a Wiggins, pero no sé dónde está ahora mismo. Entonces, la tengo que buscar. Imagínate la ilusión que te hizo para haberlo borrado del teléfono nada más hacerse. Hablaba para su cuello el tío, ¿eh? Eran de estas personas que en entrevistas ya hablan así que no estoy entendiendo. Bueno, familia, mañana volvemos. Un beso muy grande. ¡Os queremos! ¡Suscríbete al canal!